¡Viva! ¡Viva! ¿Dónde está la familia, la gran familia? Porque muchas banderas nos han querido ocupar y desaparecer. Eso es lo que hay más que ver donde estamos hechos de ese grupo. Porque somos un padre más bonito. Somos gallegueros de E.P.E.M. Porque el presente mar nos lejos, la cristalina famosa Udli. Ahí acaso, amor, ahí acaso, amor. ¿Y cómo decía el chavo del 8? Así decía el chavo del 8. Ya llegó la gran amiga mexicana. Esa es la que llegó nuestro apellido. Mario Soto y su gallito con el gran tesorio. ¡Mi barrio! ¡Mi barrio! ¡Siempre sigue los más vivos de acaso! ¡Vamos a Risis! ¡Lano! Ya presente escolar. Esas grifas de la... Esas grifas de la... Esas grifas de la... ... De la chachata. ¡Claro Soto y su gallo! Mario Soto y su aldo! ¡Manuel! ¡Ese chavo es suño y su chavina! ¡Grande! ¡Nochugas! ¡Asunzante! ¡Majadoras Tres,ずco a Dios! Oye, ¿qué es lo que pasa? Esta noche con los chubos del Bronx, con su vida ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¿Oye? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo el profesor? Tenemos una estrella planta de veloj ¡Ay, qué sabroso! ¡Y le doy! ¿Qué le nota? Me pongo bien grito Esta noche con los chubos del Bronx, con los chubos del Bronx, con los chubos del Bronx, con los chubos del Rio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!